Música Hola precursores, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy es un día muy muy especial porque tenemos aquí en nuestra iglesia la visita de un grupo de teatro muy muy conocido yo escuché hablar bastante de ellos, vi unos DVDs que ellos tenían, unos CDs en San Paulo y muy bueno, muy bueno, yo creo que la presentación de ustedes van a ver algunos pedacitos ahí hoy va a ser muy buena, hay mucha gente, nos han preguntado bastante sobre este grupo y bueno, ellos ya tienen una trayectoria, así que vamos a preguntarles sus nombres, que se presenten y bueno, vamos a tener una pequeña conversación con ellos para saber más o menos cómo está su corazón en este día y si les está gustando Pato Branco, nuestra ciudad ahora Dios los bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cuál está? ¿A todas las redes? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Mi nombre es Angela? ¿Teu nombre es Claudio? ¿Vinicio? ¡Hillary! ¡Hillary! ¡Génife! ¡Génife! ¿Están gustando del Pato Branco? Sí, muy bien. Desde que llegamos ontem, la recepción de la gente nos recibió muy bien, con mucho cariño. Estamos muy felices de estar aquí. Es una expectativa muy grande por hoy a la noche. Primera administración de la pez aquí. También tenemos otra otra iglesia. Pero la expectativa siempre es diferente y siempre muy grande. Vamos a hacer. Estamos visitando muchas ciudades del Brasil en estos últimos tiempos. Estamos en tres equipos aquí en el Brasil. Cada equipo está en el estado del Brasil. Estamos cubriendo el estado del Paraná. Estamos en una ruta que falta prácticamente un mes para cerrar nuestra turma aquí en el Paraná. Y Pato Branco es una de las ciudades. Cada ciudad que pasamos es un sentimiento diferente, un amor diferente también. Que legal. Una pregunta así. Que, más o menos así resumiendo. Que Dios está hablando en el corazón de ustedes después de haber presentado esta peza que ustedes hacen de teatro en varias ciudades. Que Dios ya ha hablado con ustedes así. Una cosa un poco más personal. Para que las personas que vean en el blog puedan conocer un poco más de lo íntimo de ustedes. Para mí, desde el principio de la turna, Dios ha hablado mucho sobre el cuidado de mí, el amor de mí. Y que Él no nos deja sozinos en un momento en un momento. El amor. Que Dios te ha hablado. Esas palabras que yo iba a hablar también. Porque hace tres meses que estoy en el ministério. Y desde estos tres meses que yo he estado en la turna, he vivido mucha experiencia con Dios. Que yo aún no había vivenciado nunca en el campo missionario. Para mí es una honra muy grande. Y yo también puedo resumir como el cuidado de Dios y la gracia de todas nuestras vidas. Y más que nosotros nos merecemos, nosotros necesitamos de esta gracia. Dios cuida de nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando estamos trabajando con Él, Dios va cuidando de nuestra vida. Y eso es verdad. ¿Alguien más que te ha hablado de alguna cosa? ¿Gostaría de contar así? Yo creo que lo que Dios más te ha hablado conmigo es realmente sobre amor, sabe? Dele para connosco, de nosotros para con las personas. A essencia del Evangelio de Cristo, sabe? Que Ele veio pregar o amor. Y que Dios nos ama, sabe? No porque nos merecemos isso, mas porque Ele escolheu nos amar. Porque nosotros mismos no tenemos nada a ofrecer. Mas Ele escolheu nos amar. Entonces, creo que es eso que Dios te ha hablado mucho conmigo, sabe? Desde que nos salimos de turna. Creo que es eso. Yo creo que para mí, además de todo esto, el cuidado de Dios, de que nos percebemos el cuanto este llamado es importante para nuestras vidas. Creo que es lo que Dios más te ha hablado conmigo. La importancia de no desistir de las dificultades que nos pasamos juntos durante estos seis meses. Porque vale mucho la pena. Creo que es la mensaje que Dios te ha trazido. De valer la pena cada sacrificio, cada renuncia. Es una alegría de los velos, que estén con nosotros. Es un papá que yo he hablado del Giovanni hace mucho tiempo. Y veo que Dios te ha caminado con ustedes en este tipo. Vivo los trabajos de tus vídeos. Tengo amigos que vieron ustedes en Argentina. y amigos que viven con ustedes y es muy bueno poder mostrar el trabajo de esta arte maravillosa que yo teatro Muchas gracias por el tiempo de ustedes que estamos preparando para la mesa esperamos tenerlos más veces con nosotros y gracias por participar en nuestro blog Gracias, mis amigos Gracias, mis amigos Gracias, mis amigos Gracias, mis amigos Gracias, mis amigos